Sí, se quiere retirar porque no tiene nada. Pobre cosita. Pero, ¿cómo así, loco? ¿Pero qué le pasó o qué? No entiendo. Todo el mundo lo trata mal. No sé por qué son así conmigo si solamente es un juego. Me dicen que soy pobre, que soy magra, que no debería de jugar esto. Pero es que mira cómo está vestido. Mejor sácala y me dice una, mira, vamos a jugar los... No, 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 es que yo no la voy a sacar. No, sácala. ¡El peluca sabe! ¡Hola! ¿Qué tal, parceros? Esto es un nuevo video por el canal, chicos. El día de hoy... Esto va a ser épico, papus. ¡Épico video, muchachos, locos! ¡Claro que sí, chicos! Hoy vamos a sacar todo lo que me ha mandado Garena. Hasta el momento que de verdad me ha mandado un chingo, no, no, no de cosas. Solo que ni se ven, cracks. Porque todo el mundo me pide ayudar a negociar un poco de cosas. Pero, uy, mira, 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 mira. Esquincita de la hamburguesona. Riquísima. Esa me encanta, ¿eh? ¡Qué rico, eh! Y pues, chicos, vamos a obtener todo. Y por aquí quisque fiesta en la playa. ¡Uf! ¡Fachero, loco! No, no, mucho flow, flow, flow. La movie. Aquí un set angelical. Bastante guapo. A las angelicales. No, me encanta, bro. Vamos a darle a obtener todo, chicos. Ahí está. Se abren los paquetes legendarios. Que ni siquiera han salido. ¡Uy! El set angelical me lo equipo, ¿eh? Ahora sí, estamos épicos, loco. ¡Ay, ay, ay! Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás. Chicos, voy a sacar un nuevo emote que está súper exclusivado. ¡Ay, el guasón! Se manda el guasón que quiero ahorita. Bueno, vamos a... ¿Otra vez? No manches, a ver. ¿Otra vez tú, güey? ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó? Ando grabando, viejo. Hola, peluca. Disculpa, peluca. Mira lo que pasa es que te quería cometer algo. Dale, papi. Pero ahorita más tardecito, ¿o qué? ¿O es muy urgente? Muy urgente, peluca. Escucha, hay una niña que es muy humilde. Todo el mundo la humilla. No quiere jugar con ella. No le da nada. Pero debe darme la cosita. Y ella se quiere retirar, quiero que le ayude, me apoye, por favor. ¿Y ella se quiere retirar, bro? Sí, se quiere retirar porque no tiene nada. Pobre cosita, bro. Pero, ¿cómo así, loco? ¿Pero qué le pasó o qué? No entiendo. No, no tiene nada, peluca. Todo el mundo la trata mal, la insulta. Ah, ¿pero la tenés por ahí, bro, o no? Sí, la estoy buscando, peluca. Dale, dale, invítala si querés y ahí yo la agrego y luego le mando alguito o algo. Ese es un verdadero hombre. Por eso te estoy buscando a ti, peluca, me tiré buena onda. Y siendo fluente, me ha ayudado a muchas personas. Sí, sos pa' ahí, pero... Ah, iba a grabar justico, brother. Pero bueno, bueno, primero las personas, la verdad. Este mundo no es para alguien tan bello como tú. Esa, peluca. Hola, mami. Este es el floté, peluca. Te lo estoy comentando que te quedé retirada ayer. Hola, peluca. Hola, hola, ¿cómo estás? No digas eso, mi amor, por favor. ¿Mal? ¿Por qué mal? ¿Qué te pasó? Me siento mal porque todos me humillan. Nadie quiere jugar conmigo. Es porque no recargo, pero es que yo no tengo... ¿Recargas? Espera, yo inspecciono primero a ver si es cierto. Sí, sí, es cierto. No tienes ningún pase y llevas bastante tiempo jugando. ¿Por qué nunca has comprado un pase? ¿No tienes dinero? No, es que no tengo dinero. ¡Me parte el corazón! No, no, pero tranquila. Tranquila que, ve, ya encontraste el guasón y por ende a mí. Ahí ya no se enejan otros dos para lo que necesites. ¿Sí o qué, bro? Sí, por eso te dicen para ayudarla. Y para así que todos los tóxicos no la tengo humillando ni nada. Sí, sí, ¿qué tóxicos se están humillando? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que pasa contigo? Principalmente las niñas que tienen cuernitos dorados. No voy a tolerar esa clase de comportamiento. No sé por qué son así conmigo si solamente es un juego. Me dicen que soy pobre, que soy manga, que no debería de jugar esto. Ya no puedo seguir con esta farsa. No puedo creer que la gente sea así. Por eso quiero retirarme para ya no seguir sufriendo aquí. De puras humillas. Ay, cosita, mi vida. Entonces, pues ya quiero salirme porque todos me humillan y siento feo. No, no, reina, ese jamás es el camino. Así, si tú te vas y te dejas vencer por lo que dicen los demás, estás dándole la victoria antes de tiempo. Uno no debe dejarse vencer. Hay que guerrearla hasta el final. No me puede ir del juego. El juego es chimba. Y pues uno, por más que no tenga ropa ni nada, tiene que seguir adelante. Amén, hermano. Sí, pero no entiendo por qué a veces me sonan así y a veces me pongo a llorar. ¿Por qué hacen eso conmigo? Tranquila, tranquila, no debes de llorar. Yo solamente quiero tener amigos y todos me tratan feo. No, tranquila. Aquí ya tienes a dos amigos que estamos para las que sea contigo. Besito en la nariz tenga. Oye, peluca, ¿te puedo decir algo? Sí, sí, claro, claro. Usted puede decirme lo que quiera. Pero no quiero que escuche, Guasón. Ah, caray. Ah, bueno, bueno, Guasón, ahí ahorita te invito, bro. Ya. Bueno, ahorita que ya estamos solos, cuéntame qué fue lo que pasó, qué es lo que necesitas. Es que hay tres niñas cuernitos dorados que me estaban insultando. ¡Descoraciados! Y pues me estaban humillando y reembolsaron mi cuenta. ¿Qué? ¿Qué, qué? Sí. ¿Cómo te aparecen los diamantes? Menos 200.000 diamantes y están en color rojo. ¡Ah! ¡Ay, no, güey! No, 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 si las tienes agregadas, invítala, invítala, a ver. Por favor, ayúdame, no quiero perder mi cuerpo. ¡No manches! ¡Ah! Bochita de c***o, porque vi su boca, no dijiste que vas a ser mi amiga. Pero yo no soy amiga de bochitas como tú. Saquen a la bochita para invitar a una amiga. ¡¿Cómo te atreves?! Sí, qué asco. Toda fancita me la invité y invité. Esto ya es en serio. ¿Y qué quieren? ¡Ey, peluca! ¿Qué haces con la bochita? Sácalo. ¡Qué rayos, serios! ¡Para quién me va a robote! ¡Chicas, qué pasa! O sea, es porque la tratan mal, no entiendo. No tiene ni ropa. ¿Qué chingos tiene que ver? No tiene nada. Yo te puedo recargar todo lo que quieras. Mejor nada. No, 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 no. Es que ella me acaba de decir que ustedes le reembolsaron su cuenta. O sea, ustedes saben lo que hicieron. ¡Eso es grave! Eso le pasa por manca. ¡Wow, wow, 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 wow! Ajá, para si molesta. Lo chica pobre. Ay, ¿cómo que para...? O sea, es una persona igual a todos. O sea, ¿ustedes qué les pasa? ¿Estás aloja? ¿Se enloquecieron o qué? No, ¿cuándo va a ser igual a mí? Mira su ropa y mira la mía, por favor. ¿Y a mí qué me importa? Ay, no, no, no. ¿Eres una influencer? ¡Ey, chiquen superhits, chiquen superhits! No, 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 venga. Es que chicas, de verdad, no se trata de nada. Si no hay, en serio, no respetar. O sea, no, no sé, no entiendo ustedes cómo llegando. O sea, tienen un buen nivel, tienen bonita cuenta y todo. ¿Cómo pueden tratar la gente así? O sea, ¿qué les pasa? ¡Qué maquiavélica, qué enferma está! Pero es que mira cómo está vestida. Mejor sácala y mita una mía. Vamos a jugar los cuernos. No, 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 es que yo no la voy a sacar. No, sácala y quédate con nosotras. Ajá. Haré como que no vi eso. Mira, tres cuernitos y un Sakura. Un Sakura y Fluen. Olvídalo. Ya viste cómo me tratan, solamente me humillan y me insultan por ser pobre. Pero es lo que yo no tengo para comer y ¿por qué me tratan así? Es que, en serio, no entiendo cómo pueden hacer. No entiendo cómo pueden ser así, de burlarse de la gente por no tener una skin que es una cosa en un juego, una textura, un código ahí. Por no tener algo que es algo insignificante el día de mañana. Las vergüenza. Ya, sácala, vamos a jugar. Es que yo no quiero jugar contigo. Tú solamente eres una interesada, solamente te importa la gente con ropa. Uno no debe ser así. ¡Eres la maldad en persona! A veces igual de manco que ella, por eso se queda con ella. Eso ya lo veremos. Mejor nada. Vamos a jugar, vamos a peluquear un ratillo por ahí. No, pues prefiero ser nada que ser algo de usted, la verdad. Prefiero que me digan eres un nada a tener algo que ver con ustedes, que son unas creídas que... Con nosotros lo puedes tener todo chiquitito. No, es que yo no quiero tu porquería. No, 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 yo no quiero nada con ustedes. Es que de verdad la gente así me da rabia, pana. Qué asco. ¿Cómo le van a reembolsar la cuenta a esta chica? No te da vergüenza. Igual no pierde nada, que no es que tiene una cuenta chica y todo fea. Ay, ¿cómo que no pierde nada? Que está llorando, si no tiene nada. ¿Cómo que no pierde? Si lleva más de siete meses jugando. ¿Usted sabe cuánto es ese esfuerzo o qué? Y se ve igual de manca, mejor nada. Eres una imbécila. Pero me costó tener esta ropa, porque es una... Haz este mote, haz este mote. Apuesto que no lo tiene. Y si no lo tiene, ¿qué importa? Eso no es nada, entiéndanlo, en serio. ¿Qué no entiendes, oye? ¿Qué tienes en la pinche cabeza? Es que de verdad ya me cansaron. Ah, cachudas, ¿qué les pasa, cachudas? Por eso la gente no las quiere, ustedes como son. ¿Qué? No importa, pito chiquito. ¿Eres que está de mí, imbécil? No, no llega ni heroico, qué vergüenza. Seguro nadie te conoce. No importa que nadie me conozca, es que eso no me trata la vida, lo importante es. Si quieres te ayuda a subir ahí cuando quieras. ¿Qué asco? ¿Qué asco qué? ¿Qué asco qué? Se salió fuera de paso. Seguro, seguro que sos influencer que compro. ¿Qué compras cuentas? ¿Qué pendejadas están diciendo? ¿Qué influencer que compra cuenta, mami? Vaya, búsqueme en YouTube el peluca X de a ver si no le aparezco, hombre. Nadie en tu perra casa te conoce. Es que no me importa que no me conocan, no me importa. Lo que más me importa es tener el corazón satisfecho y saber que ayudo a las personas que lo necesiten. Porque es lo que un hombre hace. No, aparte de vendido manco, te pongo sala. Ay, hombre, póngame esa sala a ver qué es lo que vas a hacer. ¡Hora de sacar la basura! No te aguantas, no te aguantas, no te aguantas. Esos cachos los tienen porque el novio las tiene de cachudas, ¿no? Ustedes son mero cacho contento, vea. Su novio debe tener ya cinco novias y ahí sí están felices cuando nomás las utilizan. Ya quisieras andar con una de nosotras. No, ¿yo para qué voy a querer eso tan feo? ¡Qué asco! Qué vergüenza que me hagan con una niña presumida como usted. Es que él anda con una botezota porque no le hacen caso a los cuernitos. Seguramente una cuernitos por ahí lo dejó ardido. Y se coge contra todas las cuernitos. Creencia de gente pendeja. Pero si ustedes son la que... Entonces un boxito las dejó ardida a ustedes y ustedes la cogen contra de los boxitos. ¡Ey, tu cara! ¡Hacken, mate, bitch! Cállense mejor, ayúdenme a recorrer mi cuenta. Voy a terminar llorando porque me dejarán los diamantes en rojo. ¿Qué voy a hacer si ya no voy a tener cuenta? No, 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 tranquila. Ey, cachuda, les doy una hora para que les quiten ese reembolso, pero ya. Advertencia número uno. Una hora les doy para que le quiten el reembolso y una vez les digo... No, mejor le voy a hacer otro para que ya no pueda ni entrar. ¡Háganle otro, háganle otro! ¡Cállate! ¡Atrévete! Ya, mejor que se vaya... ¡Atrévete a hacerle otro y vas a ver lo que te va a suceder en tu cuertica, eh! ¡Cállese! Vamos a ver quién pierde más. Vamos a ver quién pierde más, mija. Vamos a ver quién pierde más, mija. Vamos a ver quién pierde más. ¡Atrévete! ¡Atrévete a hacerle otro! No, ahorita, ahorita te mando donde le da el reembolso. ¡Prinches, la ancora vendió! Seguramente eres el mismo manco en los peores. ¡Ah! ¿Con qué crees que soy malo? ¡Listo, Kat! Ponme ahí sala, pues. Vamos a apostar. Vamos a apostar o te cagas. Me parece que huele a miedo. ¿A Kat qué quieres apostar? Estás triste. Ey, Kat, vamos a apostar. Si yo les gano, le quitan el reembolso. Va. ¿Y si nosotros ganamos? Si ganan, les mando lo que me pidan, pues. Mira, si nosotros ganamos, ustedes tus novios. Ni siquiera tuve que pedírselo. No, pero ya quiero perder. Nosotras tres para ti. No me tientes de esa manera. No quiero que sean... No, no. Yo, si pierdo, no sé, pídanme una cosa para motivarme. Porque si me dicen que van a ser mis novias, luego el subconsciente me va a traicionar. ¡Eso es verdad! Si tú pierdes, me voy a cambiarte el nombre. Listo, me pongo como ustedes quieran. Va. Listo. Vamos, pues. Las tres contra mí. Ey, tú tranquila, Citali. Yo te voy a recuperar esa tontita. Espero no me dejes perder el tiempo en la sala. Ay, baby. Ni en la sala ni en la cama. Conmigo no me pierdo el tiempo. Ese minuto lo vas a disfrutar como no lo puedes ver. Mejor nada. Díganle, nosotros queremos una hora bien cachorra. Golosa. Ni que fuera jornada laboral. No mames. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!